Bienvenidos una vez más a Es Noticia Centroamérica, el resumen de las informaciones más importantes de nuestra región en los últimos siete días. Soy Erick Lizani, junto al equipo de profesionales de CB24, estamos listos para traerles en la próxima media hora los hechos que fueron noticia esta semana en nuestra región. Iniciamos. Y durante una sesión a puerta cerrada, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense se aprobó el NICA Act, o Ley de Condicionalidad de Inversión Nicaragüense. Legisladores en Washington argumentan que es un paso más para poner presión sobre el gobierno de Daniel Roteca. Como la única manera de aplicar justicia en Nicaragua, así describió el legislador Carlos Curbelo el resultado positivo emitido por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Que hayan consecuencias por todo lo que ha hecho el señor Ortega y que le pongamos presión a ese régimen para que cambie su modo perendi o para que abandone el poder. La propuesta de Ley de Condicionalidad de Inversión Nicaragüense, presentada por la legisladora Iliana Rosletinen y aprobada por la Cámara de Representantes en 2017, restringiría que la Banca Internacional haga préstamos al gobierno de Nicaragua. A través de su cuenta de Twitter, la legisladora Rosletinen agradeció a la comisión. Curbelo, uno de los patrocinadores de la propuesta de ley, afirma que este paso envía una señal muy clara de que Estados Unidos va a seguir trabajando inexorablemente en contra del gobierno de Ortega. Estados Unidos va a exigir un cambio, que Estados Unidos va a estar en solidaridad absoluta con el pueblo nicaragüense, que los intereses económicos no son más importantes que los derechos humanos. El legislador anticipa que luego de ser sometido a votación en el Senado, el presidente Donald Trump aprobará el proyecto de ley. En cuanto a Latinoamérica, el Ejecutivo en Estados Unidos, esta Casa Blanca, ha enviado mensajes muy claros, en el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, países donde no hay derechos humanos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Por otro lado, el Poder Judicial de Nicaragua ordenó la captura del director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, Félix Maradiaga, actualmente fuera del país. Además de la captura, se ordenó el allanamiento de su morada. Maradiaga rechazó las imputaciones de la Fiscalía General de la República y publicó en sus redes sociales que el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, escribió que no le extraña que la tiranía de la familia Ortega Murillo continúe en su persecución política en su contra, usando los más ridículos y falsos argumentos. Y le extrañó que crean que con sus acusaciones fabricadas, callará en la búsqueda que realiza Maradiaga de la justicia y la libertad para Nicaragua. Y que tampoco, Maradiaga también declaró que tampoco silenciarán sus denuncias a los graves abusos de los derechos humanos en Nicaragua. Para el Ejecutivo nicaragüense, Maradiaga desarrolló bajo la fachada de cursos de liderazgo métodos de reclutamiento mediante los cuales se inducía a los participantes a la violencia, radicalismo y extremismo para causar caos y terror. Y en su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la vicepresidenta y canciller de Costa Rica, Epsi Campbell, destacó los esfuerzos para atender la crisis migratoria en las Américas. Que hoy esta Asamblea sea presidida por una mujer, la cuarta en dirigir este foro en 73 años de existencia, es parte de un nuevo momento de la historia, donde la igualdad entre hombres y mujeres se construye con actos concretos. Por eso, mi país celebra su elección y la felicita. Desde abril hemos expresado nuestra preocupación por el deterioro de la institucionalidad y la erosión sistemática de los derechos humanos en Nicaragua, tal y como ha sido constatado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. La represión selectiva, la intimidación y la criminalización han socavado una a una las libertades de su población. Reafirmamos nuestro compromiso para contribuir con la superación de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa Venezuela, a través de una salida pacífica y negociada en el marco del derecho internacional. Y un total de 12 países firmaron hasta ahora el Acuerdo de Escazú, cuyo proceso de negociación lideró Costa Rica, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Guyana, México, Panamá, Uruguay, Perú, Brasil, Ecuador, Guatemala y Costa Rica, rubricaron esta semana el documento en el marco de la 73ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El acuerdo materializa los principios de la Declaración de Río de 1992 relacionados con los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, en obligaciones para los estados, consagrándolos como derechos humanos. La vicepresidenta y canciller de Costa Rica, Epsi Campbell, participó en la rúbrica de este acuerdo. Este documento ha sido abierto a la firma y se espera que en los próximos días más estados se unan a la iniciativa. En Costa Rica, la Fiscalía del Circuito Judicial 1 de San José ejecutó 5 allanamientos a 3 clínicas de cirugía plástica, un laboratorio y una estética por presunta malapraxis. La Fiscalía procesa una serie de denuncias por procedimientos quirúrgicos que han ocasionado lesiones irreversibles y graves en pacientes. La mayoría de mujeres que se someten a cirugías plásticas con personal no especializado y en clínicas sin condiciones mínimas para tratamientos de este tipo. La investigación se desprende luego de que una periodista costarricense sufría complicaciones, estuviera hasta en cuidados intensivos por una malapraxis tras someterse a una liposucción, un hecho que es investigado por el presunto delito de lesiones culposas. La Fiscalía costarricense anunció que exigirá a los organismos sanitarios y colegios profesionales documentos y condiciones pertinentes para garantizar la práctica de la cirugía plástica sin riesgos. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos con más de Es Noticia Centroamérica. Seguimos con más aquí en Es Noticia Centroamérica. Gracias por seguir en sintonía de CB24, su cadena centroamericana de noticias. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, explicó ante las Naciones Unidas sus razones para no renovar el mandato de la CICIC en su país. No queremos más enfrentamiento. Lo que queremos es paz y justicia. Con el mismo respeto que hemos hablado siempre, solicito ante esta gran asamblea, públicamente al secretario general de la ONU, podamos nombrar de común acuerdo al nuevo comisionado o comisionada de la CICIC para poder realizar los traslados de las capacidades técnicas a las instancias correspondientes. La CICIC tuvo luces y sombras. Y como Estado soberano, decidimos no solicitar la sexta prórroga, considerando que después de más de una década, ha sido tiempo suficiente para cumplir su mandato. Paralelamente, solicitamos a la Secretaría General de las Naciones Unidas que iniciara con la transferencia de capacidades a las instituciones que deben velar por la justicia en Guatemala, tal como lo establece el mandato. Las razones por las cuales se ha decidido no prorrogar el mandato de la CICIC. Primero, porque violó la constitución política de la República, nuestras leyes y el acuerdo mismo de su creación, extendiéndose en su mandato, manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Segundo, porque el comisionado Velázquez se entrometió en asuntos internos del país, politizando la justicia y judicializando la política. Abusos que han polarizado a la sociedad guatemalteca y han creado una atmósfera de inestabilidad que llega a vulnerar la seguridad nacional. Y el pronunciamiento del presidente Jimmy Morales sobre la CICIC en la sede de la ONU ha generado reacciones y la primera en rechazarlo fue la exfiscal Telma Aldana, quien expresó que Guatemala no se merece un presidente mentiroso y compartió en sus redes sociales su posición sobre el tema. Ya deje de mentir y sométase a la justicia, señor Jimmy Morales, septiembre 25 de 2018. Con asombro he escuchado la forma en que ha mentido a todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas representados en la 73 Asamblea General. Usted que utilizó el eslogan de ni corrupto ni ladrón, levantó mentiras que nos avergüenzan a la mayoría y que terminarán castigando a todos los guatemaltecos. En nuestro país usted ha sido un aliado de la lucha en contra de la corrupción. Como lo ha dicho públicamente, al contrario, ha tomado decisiones políticas para proteger los intereses que disfruta como presidente. Señor Jimmy Morales, su ataque contra la labor de la CICIC y el comisionado Iván Velásquez es debido al conflicto de interés personal y las solicitudes de antejuicio en su contra. Es momento de colocar al país como prioridad y enfrentar con valor la justicia. Los guatemaltecos queremos paz y justicia, pero también queremos desarrollo y conciliación. Eso será imposible mientras quien represente la unidad nacional esté dispuesto a ignorar el costo social y económico de utilizar un Estado para sus intereses. Guatemala no merece lo que usted hace. Merecemos seguir con los avances de la lucha contra la corrupción y la impunidad que nos lleven a mejores condiciones de vida para los guatemaltecos y guatemaltecas. Cansado de los mentirosos y los oportunistas, ya no mienta, señor Jimmy Morales, y enfrente la justicia. No al pacto de corruptos. Telma Esperanza Aldana. La exfiscal general Telma Aldana y el comisionado de la CICIC Iván Velásquez fueron distinguidos con el premio Rights Live Livehood, el llamado Nobel Alternativo por su lucha contra la corrupción en Guatemala. Aldana de 62 años y hasta mayo anterior, fiscal general de Guatemala y Velásquez de 63, ex juez colombiano al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, fueron galardonados por los innovadores métodos que adoptaron para denunciar los abusos de poder, rehabilitando de hecho el crédito de las instituciones públicas. En sus redes sociales, los funcionarios expresaron su orgullo por recibir el premio y su agradecimiento por el galardón. Telma Aldana, la exfiscal de Guatemala, escribió que está orgullosa de recibir el Nobel Alternativo como un reconocimiento a los grandes avances que han logrado en la lucha contra la corrupción en Guatemala y dijo que con esto renovaba su compromiso por un mejor país. Por su parte, el comisionado Iván Velásquez, que continúa fuera de Guatemala como jefe de la CICIC porque no puede ingresar al país, expresó que este premio llega en un momento particularmente dramático para la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. Y siempre en Guatemala, 90 alumnos de una escuela se intoxicaron por comer alimentos contaminados. Los estudiantes de entre 6 y 13 años de la Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío de Guatelinda, en San Diego, en el municipio de La Libertad de Petén, presentaron síntomas de intoxicación y malestares como vómitos y reacciones alérgicas y diarreas, tras comer chau min, una especialidad de comida china que les dieron en el colegio en medio de una actividad cultural. Al parecer, la pasta china para preparar la comida estaba vencida y los menores fueron atendidos de emergencia en varios centros de salud. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más aquí en Es Noticia Centroamérica. Últimos minutos aquí por Es Noticia Centroamérica. La comunidad centroamericana en Estados Unidos abriga una esperanza para lograr estabilidad migratoria a corto plazo. Un proyecto de ley sugerido por el legislador de Colorado, Mike Kaufman, para extender el estatus de protección temporal para algunas naciones hasta septiembre de 2021, abre una posibilidad para estos inmigrantes. Nicaragüenses, salvadoreños y hondureños aguardan con expectativa el resultado de una propuesta de ley presentada por el legislador republicano por Colorado, Mike Kaufman, quien sugiere una extensión de la medida de protección temporal o TPS, por sus siglas en inglés, hasta septiembre de 2021 para los beneficiados de estas naciones, es decir, más de 350 mil a nivel nacional. Realmente estamos felices, contentos y nosotros en enero vamos a comenzar a trabajar fuerte en Washington para ver de qué manera logramos que se apruebe este proyecto o que se apruebe una legalización. El legislador Kaufman ha dicho que en su estado, Colorado, hay aproximadamente 1.400 personas que son titulares actuales del TPS. Estos son empleados, propietarios de pequeñas empresas y propietarios de viviendas, sin mencionar que son padres de más de 1.600 niños y algunos tienen hasta nietos en Estados Unidos. Para el activista hondureño Francisco Portillo, el instrumento de ley sugerido abre el espacio de discusión que podría ser impulsado por las organizaciones a favor de inmigrantes de manera conjunta. Tal vez pueda ser que se haga una pequeña enmienda en el Congreso, o tal vez con este proyecto hacer un llamado a todos los colegas, tanto republicanos como demócratas, que le pidan al presidente Donald Trump directamente, no que recapaciten. Entretanto, Roger Castaño, dirigente activista nicaragüense, cree que hay que insistir en establecer mecanismos de inmigración con mayor estabilidad en el tiempo y evitar la constante incertidumbre extendida por décadas. Algo permanente ya para todas estas personas que han vivido en los Estados Unidos legalmente, que han aportado a la economía de esta gran nación. La actual administración ha reiterado que la medida de TPS siempre se ha definido como temporal y las condiciones en las naciones cuyos ciudadanos fueron favorecidos han cambiado de manera positiva. José Peralete, José América, Miami. A pesar de estas acciones por prolongar el estatus de protección temporal para los inmigrantes en Estados Unidos, el gobierno estadounidense ha anunciado la implementación de leyes que permitan revocar en la residencia permanente a inmigrantes que se conviertan en carga pública. De acuerdo con abogados de inmigración, esta normativa vigente se ejecutaría tras tres debates en el Congreso. Algunos inmigrantes en Estados Unidos tendrían que abandonar el uso de cupones para comida para personas de bajos ingresos y financiamiento para viviendas a bajo costo. En un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional se indica que aquellas personas con residencia permanente arriesgan perder ese estatus si han solicitado o reciben ayuda gubernamental. Por eso es que cuando tú vas a ser residente te piden un affordable support, te piden una declaración de mantención que una persona garantice que tú no vas a hacer carga pública. Ha venido un grupo de personas que aunque ellos no cogen ayuda pública, los hijos sí, porque los hijos son ciudadanos americanos. Pero el que llena la planilla, el que cambia el cheque, el que deposita el cheque y el que lo gasta es el padre. El Código de Inmigración Estadounidense vigente establece que se puede revocar la residencia permanente a quienes representen un gasto público. La administración actual afirma que el objetivo es promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos limitados. La abogada de inmigración, Grisel Ibarra, indica que quien no la debe, no la teme. Los que son descarados, lo que están trabajando por la izquierda y cogiendo beneficios, lo que están viajando a otros países con el dinero del gobierno, lo que están viviendo en una casa de Plan 8 y van a Italia tres veces al año, esas son las personas que van a tener problemas. La experta dijo que la normativa debe llevarse a nivel de registro federal para debatirse por 60 días antes de una eventual aplicación. Mira, la ayuda siempre ha estado ahí para el que la necesite. Lo que ofende es el abuso de la ayuda, de que a ti te den los sellos de comida y tú los vendrás en el parqueo de Publix. ¿Me comprende? De que te estemos dando un pavo por San Guim y tú te aparezcas en un jaguar a recoger el pavo. José Pernalete, Voz América, Miami. En Honduras esta semana fue intervenido el Registro Nacional de las Personas en San Pedro Sula. El Ministerio Público confirmó que tiene activos 30 expedientes con más de 80 denuncias de aparentes irregularidades que han motivado la inspección y el decomiso de documentos. En este momento se averigua las implicaciones de funcionarios, notarios y gestores en delitos como el tráfico de identidades, actas de defunciones y partidas de nacimiento. Y en El Salvador la Fiscalía confirmó que en lo que va del año se han registrado más de 2.400 muertes violentas en esa nación, una cifra que supera el registro de homicidios con el que cerró en 2017. Los primeros seis meses del año se produjeron 597 homicidios en San Salvador, 209 en La Libertad y 151 en Sonzonate, regiones que aparecen en los primeros lugares de la lista de ciudades más violentas de El Salvador. A la Fiscalía, además de los muertos, les preocupa el aumento en la cifra de desaparecidos, ya que hasta la fecha manejan 2.400 denuncias de personas extraviadas, muchos de los cuales terminan siendo encontrados sin vida. También advierten que hay disparidad en el registro de casos entre los diferentes cuerpos de seguridad, por lo que están trabajando con las autoridades policiales para fortalecer el combate a homicidios y disminuir estas desapariciones. Y nos vamos al sur de la región. En Panamá, un hospital público está a punto de quedarse sin medicinas e insumos para la atención de pacientes. Se trata del Hospital San Francisco Javier de Cañazas, en Veraguas. El Departamento de Farmacia del Hospital envió un ultimátum al Ministerio de Sanidad panameño pidiendo apoyo luego de que comunicaciones anteriores no dieran resultados y se llegó a un nivel de abastecimiento mínimo que tiene en peligro la atención hospitalaria. La farmacia del hospital se encuentra colapsada y los suministros que han llegado no cubren el 50% del consumo estimado por las autoridades. Los expertos del área dicen que solo les llegaría a alcanzar para menos de 60 días y informan que ya no cuentan con antibióticos y otros productos como analgésicos, hipoglicemiantes y antihipertensivos. Ante esto, los médicos aseguran que es insostenible prestar atención médica mínima que garantice la salud de la población. Llegamos así al final de este resumen informativo, es noticia de Centroamérica. Soy Eric Lizano y fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima edición. Eric Lizano cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse, The Real Men's Club. ¡Gracias!